Hola amigos, el día de hoy estamos en un nuevo vídeo, yo soy Abel y el día de hoy vamos a estar grabando el nuevo spoiler de la nueva actualización de P.K.A.X.D amigos Es el spoiler de la nueva actualización, así que vamos Miren amigos, tenemos aquí un spoiler de Gossip Girl La nieve se está derritiéndose Hola Abel, bienvenido de nuevo, parece que la nieve navideña finalmente está donde pasa un nuevo capítulo en la historia de nuestro universo Mientras los copos de nieve se derriten y corren por los dejados de las casas, también vamos dejando atrás los momentos mágicos de la última ocasión navideña Pero no te preocupes, porque algo me dice que las sorpresas están lejos de mirar Abel y Dibaj con la ayuda de todos lograron poner fin a los planes de Glitch y cerrar todos los portales Por muy bueno que sea esto, no creo que sea el final Todavía no he podido descubrir su próximo movimiento Pero este nuevo año promete traer aventuras emocionantes, nuevos amigos y por supuesto secretos más intrigantes Que descubriré y hablaré contigo Y miren chicos, me dejan aquí una foto de toda la nieve del universo derritiéndose Y pensar que toda esta nieve que estoy patinando va a ser descongelada 2024 comienza con conclusión Mira, quien ya decidió aparecer Parpadeo ¿Será que su propósito de año nuevo es mantener la calma? Ojalá si fuera, pero dudo que sea verdad ¿Será que con este nuevo barco y pintura en el aerosol planea crear una obra de arte? ¿O será más bien un graffiti en todo el universo? Estaré atento Si encuentras alguna parte de nuestro universo con su firma, dímelo Miren chicos, aquí está Flickr con su nuevo traje y su nueva nave ¡Qué guay! Resolución de año nuevo Ser un ganador Tu objetivo para 2024 es lo mismo que el mío Entonces tengo buenas noticias X de Champion regresa para que pueda demostrar tu valía en 3 desafíos Y convertirte en el verdadero campeón de PKXD Y miren chicos, aquí está una foto del X de Champion que va a regresar ¡Sí! Oh, ¿no es objetivo ser un ganador? Sé lo que es entonces, quieres viajar mucho No te preocupes, coge tu avión y diviétete jugando a Glider Reins Miren chicos, también se puede hacer Glider Ring con el nuevo avión de Flickr ¿Comitir un error otra vez? Vale, vale, ahora entiendo bien Quieres extender en la vida, afrontar los retos y sentirte bien al final del año ¿Verdad? Espero que puedas hacer todo esto Pero para salir adelante en la vida podemos brindarte una ayudita Incluso la cima también ha vuelto Y miren chicos, ha regresado el nuevo minijuego hasta la cima Trabajo, escuela, diversión y deportes Los paquetes de profesiones y de las mascotas más queridas están de vuelta en PKXD en 2024 ¿Quieres empezar un nuevo pasatiempo? ¿Descubrir una nueva pasión por los deportes o adoptar lindas mascotas? Miren chicos, aquí van a añadir los trajes de profesiones y las mascotas El año ha comenzado Como puedes ver estamos muy emocionados por este nuevo año 2024 Estoy segura que nuevas historias y aventuras que nunca me dejarán sin motivos para cotillear Pero ahora toca relajarse y disfrutar de esta nieve que aún está terminando de derretirse Sopso Gossip Gear Por cierto, esta traducción está hecha por el traductor de Google Adiós amigos, no olvides suscribirte